Hemos venido a grabar al líder espiritual, líder de multitudes, Cristian Urbina. Acá estamos con Cristian Urbina. Vamos a conversar en un rato con Cristian. ¿Cómo estás Cristian? Pues aquí, siempre adelante con Cristian. ¿Siempre adelante con Cristian? ¿Y este es Rabio? Este es el que tú me dijiste ayer para María. ¿Para Marito? Pues sí, lo mismo, María es Marito. ¿Será uno solo? Pues sí, uno es Mario y el otro es María. O sea que si uno se casa, lo que uno pasa es para la mujer. Exactamente. ¿En pocas palabras? Es que así tiene que ser porque mira, lo que es del hombre, al casarse uno, también la mujer tiene parte. Al morir el hombre, obvio que la mujer queda en casa y le quedan también los hijos. Ahí es donde vamos dando. O sea, así son las cosas. Y yo te dije que en Zonaera los venden. Porque acá el día de otra gente, cuando andábamos allá dando vueltas por la licencia, te acordaba, aquí este, dice yo, Yelvin, no venden los radios. Pero no había. Yo pregunté al muchacho y me dijo que no había. Entonces en Zonaera los venden antes del banco Azteca, que le llaman. ¿Ahí los venden? Sí, ahí los venden. ¿Cuál es el precio? Ahí valen, bueno, a mí me los han dado hasta 400 grandias. Pero sí sé cuál es el cliente. ¿Y qué agarran los radios? Agarran memoria y todo. Agarran memoria, USB, Bluetooth y radio. ¿Son recargables? Y sí, y agarran micrófonos del hotel. Estos pequeños que yo me ponía aquí, que era con los que yo predicaba más alto del bus. Ah, tocando de eso, tocando de eso, Cristian, queremos retroceder un tiempo. De los chocolates. De los chocolates. Y quiero decirte, tú antes predicabas, ¿verdad? En bicicleta, te ibas a predicar en los buses. ¿Cómo hacías? No, yo me iba en bicicleta desde aquí Chichibuiste hasta Chacalapa. En Chacalapa yo la dejaban de unas personas. En bicicleta, ahí quedaba. Y sí, andaba un parlante con alabanzas. ¿Y predicabas? ¿Cómo hacías? Personas en los buses predicaban. Sí, también. Había veces que me tiraba a predicar a la bicicleta también. Sí, había veces que me tiraba a predicar a la bicicleta. Más antes la se iba a predicar con unos megáfonos. ¿Y cómo nace eso? Para poder andar uno la tiene que... ¿Le nace a uno o es un don de Dios? No, es un don de parte de Dios. Y aún Dios lo toca el corazón a uno, lo impulsa a que uno vaya a dar algo, pues que ya es la palabra de Dios. No es fácil porque imagínate en bicicleta, andar en los buses, a veces te dejan explicar a veces, ¿no? A mí pensé que me tiraba, ¿sabes? Cuando la mera pandemia yo pedaleé de bicicleta, en bicicleta de Bichichichibu y el Tastatocoba. ¿Cuánto te echabas? Porque no habían buses. ¿Cuánto tiempo? No habían buses y yo pedí el salón a cualquiera, no me gustaba mejor porque a cualquiera no le da salón. ¿Cuánto te estabas? Estaba una hora y media. ¿Hora y media? Sí, pero cuando la cadastra estaba mala, apenas estaba buena la cadastra, solo me estaba una hora y veinti minutos más. De aquí a zona de género, solo me estoy media hora. ¿En bicicleta? En bicicleta. ¿Qué se hizo esa bicicleta? ¿Qué fin tuvo? Miri, yo a bicicleta la regalé por último. ¿Y quién te dio a dos bicicletas? Yo la compré, me costó 200. ¿200 la espira? Sí. O sea, parece que me recuerdo que una vez en la bicicleta fuiste a Ceiba. Sí, verde, sí, anduve en Ceiba. ¿Cuánto tiempo te estuviste? Siete horas. ¿Siete horas? Para ir de la avenida. O sea, fueron 14 horas. ¿Fueron 14 horas? Sí, no está fácil pedalear en bicicleta. Hay mucha gente que ha pedaleado en bicicletas de carrera. Yo creo que la bicicleta de carrera avanza más que esa otra vacina. Sí, porque las de carrera vienen para eso, para correr. Exactamente. Y rompen el aire, porque son más delgaditas las llantas. Rompen aire. Y las demás no, además las que atrasan, que estés peleando te atrasan. Exactamente. Oye, siete horas para ir a Ceiba. ¿A qué hora salías tú de tu casa para ir a Ceiba? Minimamente de aquí salía a las 4. ¿De la mañana? Sí. Cristian, ¿y cómo te nace ir a Ceiba en bicicleta? Yo no daría jamás. Ese día que fui no había buses. Estábamos en la mera pandemia. ¿Y por qué tenías que ir en bicicleta hasta allá? ¿Por qué era importante para ir hasta Ceiba en bicicleta? Bueno, fue importante, sí, porque fue el momento en que yo compré la moto. Sí, no sé, me dio, me nació por ir y me tiré y me aventé y así. Ok, saliste a las 4 de la mañana. ¿A qué hora llegaste a Ceiba? Como a las 11, por ejemplo. Cristian, ¿y en el trayecto descansabas o solo ibas pedaleando? No, tenía que descansar. Yo me tenía que bajar de la grieta y había un momento que tenía que caminar. Por ejemplo, en la cuesta allá de Ceutiapa, la tuve que ir caminando. ¿Todo es el recorrido? Sí, la tuve que ir ahí, me almonté y hasta que llegué. ¿Y los carros te respetan o cómo es el...? Pues obvio que hay un carro... ¿Cómo es la experiencia en el bicicleta? O bajas en bicicleta y te van a respetar, no te van a dar nada. ¿Y qué es lo que cansa más? ¿Esto de aquí o qué es eso? Sí, en las piernas. Ah, 101 maltratadas. Pero hay energía, ¿verdad? Hay energía para atar uno al 100. Sí, es nefasto porque ya es Dios que le da la guarda a uno. Yo es la primera vez que escucho a alguien que va en bicicleta a Ceiba. Bueno, alguien que se dice hacer predicar va porque... Bueno, me contaron otra pasada de otro amigo aquí, pero nunca lo conocí. Ni nunca supe quién era, ni nada. Me hablaban de esa persona. Alguien me habló aquí varias veces de un muchacho que pedaleaba desde tela. Hasta aquí. ¿En bicicleta también? Sí, en bicicleta. Y ya de tela aquí es un trayecto más largo que se dice. Cristian, y cuando ustedes andan predicando, porque hoy en día veo muchos predicadores en Tocoa, que conecta a su parlante. Hoy es muy raro ver a gente que ande predicando en los buses, pero ¿cómo es la experiencia o cómo hacen ustedes para poder observarse a los buses? ¿Hablan con el chofer, con el motorista, llega a un acuerdo, vos tenés que pagarlo, vos no te dan permiso? El punto es que uno se va al chofer, al chofer se va, uno se monta como, normalmente como un pasajero. Se monta, se sienta, ya cuando mira que el bus ya va recorriendo, como quien dice, ya acerca de la lempira, o un ejemplo así, saliendo de Tocoa, ya acerca de la lempira, pues ya hubo uno, ya le pido, ya se va el chofer, y le dice, me das permiso, por favor, hay disculpa, que te venga a interrumpir, no me da el chance de dar el mensaje de la palabra. ¿Alguna vez cuando te destruiste algún bus, algún pasajero te faltó el respeto, te dijo no vengas aquí a la lempira? Hubieron varios, hubieron varios, y hubieron varios choferes que también me impidieron. ¿Qué te decían? Me acuerdo de un bus que agarré en Zamora, no sé en qué año fue, y este barra en coche, el bus, y el chofer también. En buena manera, yo sin ofenderlo, sin nada. Yo me acuerdo que le dije, varón, me da el chance de predicar la palabra de Dios, y me le bajó la música. Sé que la música que traía era evangélico. ¿El motorista? Sí, pero no le bajó, como yo predica. Nadie me iba a escuchar. Entonces, el tipo le falta atención que esta persona es mala educación. O sea, en pocas palabras, te dijo que no. Este tipo no le engañaron a respetar la escuela. ¿En pocas palabras te dijo que no? O no quiso aprender, en pocas palabras. O no quiso aprender a respetar a la gente, y es una persona que le falta el respeto a la persona. Y de allí agarré un bus de San Pedro, venía allá de Guatemala. Y yo quería predicar en un bus de transporte de Judas, para ver que era del lado de Alanchito. Y le digo, varón, ¿me da chance de predicar? Aquí es prohibido. Ajá, le digo, si es prohibido, ¿por qué le dio chance que hablara y que dijera tonteras el payaso? ¿Cómo así, mi hijo? Si es que el payaso no está hablando de algo bueno, lo que está hablando de tonteras. Y lo que vienen a hacer aquí, esas mafias blancas que ponen un huevo, que ponen unos limones a bailar. Esas basuras son plujerías, le digo. No, Kiki, ¿cuál? Le digo. ¿Me da chance de predicar? Le digo. No, pues entonces lo topo con alabanza, le digo. Lo topé con alabanza. ¿Cómo lo topo con alabanza? Venía con esto para ti yo. ¿Con ese perro, tío? Sí, y le puso unas alabanzas en aquel tipo. ¿En el bus? Sí. ¿Y qué le dijo el motorista? No, venía, pero con ganas de que ella me bajara. Al final yo le pague el pasaje, le digo. Así que me tienen que aguantar hasta que yo llegue a Seipa, le digo. ¿A qué se debe eso? ¿Será que son legiones de demonios? Es que, mire, hay unas empresas diabólicas en nuestro departamento de Colón y en nuestro país Honduras. Hay unas empresas que prehiben. Que si usted se trepa a predicar es un escándalo público para ellos. Por ejemplo, la empresa de transporte Mirna es prohibido. ¿Subir a predicar? Sí, ni payasos ni predicadores. Por ejemplo, la otra empresa de Judas, también, de Ranchito, también. Ahora, si usted hace trepa con tribal, Cotub, Mendozas, transporte Mario, parece que van una de Ranchito para Seipa, y para San Pedro. Y la otra empresa, Express, esa no hay ningún polo. ¿Normal? Normal. ¿Y alguna vez andando predicando a ganarte jala? Pero qué raro, digo yo. ¿Ganaste jala? Qué raro, dije yo. Si yo predicaba, si yo predique en el bus que iba de San Pedro Sula a Tecún, México. Y el mexicano, yo le dije, varón, me da chance de predicar, le voy a el chofer mexicano. No hay ningún problema, el tiempo sube. En pocas palabras, te digo. Entonces, ahí está, dije yo, porque esta gente, y usted sabe que México es la parte más católica. Sí, es más católica. Pero esa persona me dio chance de predicar, imagínate. Ok, señores, estamos contando la historia de Cristian. Y más segundo punto, usted misma pregunta, que si gané alma. ¿Sí, ganaste alma para Cristo en ese tiempo? Sí, había personas que así me respondían. Me decían, hermano, fíjate que yo quiero esto, quiero oración, o quiero entregarme. Una vez me acuerdo que una muchacha, no sé, será que andaba descarriada, será que andaba herida. Por 21 años, la muchacha. Yo encontré el bus, no sé en qué parte, de aquí, de la más izquierda. Y con aquel mensaje, a aquella mujer la hice llorar. A la muchacha. Al rato, mi hermano, me decía, con ese mensaje usted me consoló. Y recordé algo con ese mensaje. O sea, que Dios te utilizó por medio de vos para ella. Exactamente. Esa es obra del Espíritu Santo. Exactamente. Y esa muchacha, bueno, venía deleitándose en la llanta. Deje, Dios pache, cadena. Ok. Ok. No se pierdan la... Realmente Dios lo necesita a uno. Ok. No se pierdan la segunda parte, la continuación del siguiente video que vamos a ver con Cristian. Muchas gracias a todos los subcultores que nos ven a través de los canales. De los tres canales. De los tres canales. No, cuatro son ahora. Son cuatro, ¿a cuál es? Sí. El predico... No. Evangelista Cristian Urbina, canal oficial. Ajá. Y está Cristian Urbina TV. TV. Tocoveño Solidario. Y Yelvin del Cito. Saludos a todos. Sí.